¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. ¡Hola! Estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer un decorado con tubos de papel higiénico para Halloween. Y vamos a ver nuestro video. ¡Comencemos! Para hacer al gatito vamos a tomar pintura acrílica y pintamos uno de los tubos de color negro. Dejamos secar. Y una vez seco vamos a presionar en la parte de arriba para formar las orejitas. Con un trozo de papel amarillo vamos a hacer los ojitos. Rellenamos la bolita. Y algo así nos tiene que quedar. Con foamy negro vamos a hacer algunas tiras para formar los bigotes del gatito. Cortamos a la mitad y luego vamos a pegarlos. Y siempre vamos a hacer mispleduras. Y luego vamos a hacer el decorado. Y luego vamos a hacer dos de las costas. y vamos a hacer otra tira para hacer la colita más o menos como de 2 centímetros enrollamos con algún lapicero y algo así nos tiene que quedar la colita lo pegamos con silicón y así nos queda nuestro gatito para realizar nuestro murciélago vamos a tomar otro tubo de papel higiénico ponemos silicón en esta parte presionamos y pegamos muy bien así nos queda ahora vamos a dibujarle la carita vamos a dibujarle la carita lo pegamos con silicón en esta parte presionamos Para hacer las alas voy a utilizar una hoja negra. Y nos tiene que quedar algo así. Música Y así nos quedó nuestro hermoso gato y murciélago. Si no te has suscrito a mi canal te invito a que te puedas suscribir y que actives la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subo videos nuevos de manualidades y DIY. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye. Música Música